¡Suscríbete! Ya es la doctora Sofía Espinosa, psicóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en el programa. Ideal buscar un vacacional para los pequeñines porque, claro, ahora solamente pasan en la tecnología, en la tablet, en el celular. Entonces, mantener su mente ocupada es súper importante. Pero, como padres, ¿qué sería lo fundamental? ¿Cuáles son los primeros pasos en los que nosotros tenemos que fijarnos para poder escoger un buen vacacional para los pequeños? Buenos días, nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, justamente lo que decías, Kari, es muy importante tener en cuenta la opinión de estos niños, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué tal vez están interesados en seguir en este vacacional? También depende mucho de la edad de estos niños. Cuando son un poco más pequeños, tal vez han un poco más de entretenimiento. Pero cuando ya están siendo grandes, tal vez algo incluso que les pueda acercar un poco más a sus deseos de carrera, tal vez un poco más a sus sueños o ideales. Porque también puede incluso ayudarles esto, que escojan una carrera. Entonces, el vacacional creo que llega a ser bastante importante porque es un largo tiempo para poder aprovecharlo. Son básicamente de dos a tres meses de pendiente de la educación educativa. Entonces, es fundamental poder escoger el apropiado. No sé si hablamos de niños, por ejemplo, justamente estaba averiguando y me parecía muy interesante que ahora hay muchas opciones. Es impresionante, primero, públicas y privadas. Estaba viendo, y aquí en Quito específicamente, el CAC. El CAC ofrece un curso vacacional de arte para niños, niñas y adolescentes. También el Ministerio de Educación ofrece también ciertos vacacionales específicos. Y todos estos están a 10 dólares. Te ofrecen incluso refrigerio y alimentación. Eso me parece súper chévere porque son alternativas que tienen hoy en día los chicos donde se puede potencializar lo que les gusta. Digamos que mi hijo pasa jugando videojuegos, inclusive podría ir a unos de robótica, cosas de tecnología. Pero, ¿cómo podemos, o sea, digamos, cuál es el panorama, cómo un padre puede buscar y verificar que sea algo seguro, que tenga ciertos requisitos y que se sientan todo tranquilo porque uno está entregando a sus hijos a un lugar que normalmente, bueno, el colegio ya lo conocemos, pero este lugar no lo conozco muy bien. ¿Cuáles son los parámetros que deberíamos tener? Justamente, primero, focalizarnos en que sea un lugar seguro, ¿cierto? Es decir, ver las especificaciones. Bueno, es como les comentaba, el gobierno está ofreciendo un sinnúmero de talleres y de vocacionales muy específicos. Y ellos te dan el lugar donde les van a recoger a los niños, el punto de encuentro, quiénes van a ser los facilitadores. Y te dan el cronograma especificado con todas las actividades que van a tener. Entonces, se ve una organización muy buena. Sin embargo, también está habiendo las partes privadas. Por ejemplo, el colegio SEC también ofrece un vocacional que se ve muy bueno y abierto al público, no solo para los estudiantes. Entonces, también los papitos que tal vez tienen una oportunidad más grande de poder pagar, porque obviamente cuesta un poco más. Sin embargo, si se ve una organización específica, si ya se conoce a los profesores, si además de eso se puede ver las actividades, el momento en que uno le puede recoger y dejar al hijo, creo que es muy importante justamente por la seguridad. Lamentablemente, no estamos en los mejores momentos en nuestro país. Entonces, la seguridad es de primera importancia para poder dejarlos con alguien que nosotros estemos seguros de que van a pasar bien. Por otro lado, como decías justamente, la parte de robótica, que si yo tengo un hijo que quiere ser ingeniero. Ya, bueno, si tal vez quieres hacer esto, ¿por qué no te ponga un curso vacacional que tal vez empecemos a experimentar con esto? A ver si realmente te gusta, a ver si realmente es lo que quieres, ¿no? Y es que esa es la pregunta clave. ¿Cómo identificar el adecuado? ¿Cómo me siento con mi hijo a conversar? ¿Cómo identificamos, digamos, la orientación adecuada para encontrar el clave? El que pueda potenciar y que se les hacemos a nuestros hijos para poder sacarte esa información. Porque uno les dice, ¿quieres llenar de robótica? Sí. ¿O no? ¿O quieres el de fútbol? ¡Eh! 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 ¡Exacto! Uno de encontrar el adecuado donde ellos primero vayan a potencializar Esencializar todas sus habilidades, para lo que son buenos, ¿cómo deberíamos hacer? Bueno, primero, sí, vale la pena tener una conversación justamente con este niño, niña o adolescente y justamente poder preguntarle cuáles serían sus gustos. Porque, a ver, puede que este niño también o adolescente sea multifacético, ¿no? Es decir, tal vez le guste el baile, también está, qué sé yo, queriendo seguir actuación en un futuro. Lo que sea que esté primando en la vida de ese niño en ese momento. Bueno, si ustedes tienen tal vez un poco de comunicación con sus hijos, tal vez les habrán escuchado que dice ¡Ay, me encanta bailar, pero no he tenido la oportunidad que sigo por las clases! O porque justamente tal vez, mientras están los niños en el sistema escolar, se vuelve muy difícil por los deberes, por las tareas extracurriculares. Entonces, poder hablar con ellos y preguntarle, ¿de qué estarían animosos? Tal vez hacer preguntas específicas, como que, bueno, yo sé que te gusta el deporte, pero ya estuviste haciendo deporte en la federación todo el año. ¿Qué tal si en estas vacaciones pruebas algo nuevo? También incentivarles a probar algo nuevo, que salgan un poquito de su zona de confort, ¿cierto? Porque también a veces están muy acostumbrados, qué sé yo, genial que les guste el ajedrez y que estén siguiendo en la federación ajedrez todo el año. Pero en algún punto poder movilizar algo más, tal vez un deporte que pueda ser una agilidad externa física. O algo más que pueda ayudarle a este niño también a, como digo, en base a que sale de su zona de confort, también encontrar nuevos amigos, nuevas oportunidades, que esto haga que también haya crecimiento personal, ¿cierto? Entonces, tal vez la pregunta, una de las preguntas sería como que quisieras eso, quisieras tal vez probar algo nuevo, incentivarle a que pruebe también algo nuevo, algo diferente. Como usted lo mencionaba, hay algunos colegios que están realizando vacacionales dentro de la institución. Ahora, ¿qué tan bueno y qué tan beneficioso es para un niño que vuelva al mismo lugar, con la misma gente, en el mismo ambiente? Eso es ya como, no influye mucho, sí, influye mucho, no influye mucho, exacto, como que está dentro de su rutina. O si ellos deciden y dicen, ma, es que yo sí quiero, sí quiero y sí quiero, está todo bien. Creo que ahí hay que hacer un poco caso al deseo de este niño, niña o adolescente, ¿no? Si bien, como les decía, sería bueno incentivar lo que es algo un poquito de su zona de confort, es decir, probar algo nuevo. También es muy importante que los niños de ahora, especialmente después de la pandemia, se les hace un poco más difícil esta interacción, ¿cierto? Entonces, si, bueno, están cómodos por el momento en seguir con su núcleo, con sus pares, tal vez sería bueno dejarlos ahí por el momento, con tal de que tal vez la actividad sea en la casa, en algún punto, siguiendo, haciendo lo mismo que hacen todo el tiempo, tal vez un poco ensimismados en, qué sé yo, la tecnología, la tabla y todo eso. Pero también, perdón, pero también puede haber un punto en el que, ¿cuánto debería durar uno de estos vacacionales? Es otra pregunta también, porque a lo mejor los muchachos dicen, o sea, ya pa, ya pa, ya ma, todo el tiempo en el cole y de ver esto, ya dame un mes de paz en la casa, quiero dormir, quiero verte, quiero hacer lo que yo quiera, todos esos días, ¿no? Tú también tienes vacaciones, papá, o sea, puede ser, ¿no es cierto? ¿Cuánto deberían durar y cuánto tiempo los muchachos deberían tener para que hacer lo que ellos quieran? Si quieren tecnología, juegos, dormir, lo que sea, ¿cuánto tiempo debería ser para ellos? Porque tienen derechos también, por último. Claro que sí. Bueno, en la vida todo tiene un equilibrio, ¿no? Y, de hecho, estos cursos vacacionales que está ofreciendo el gobierno solo son de 17 días. Ah, bueno, sí. Algunos veían que eran como entre 17 y 20 días, pero no va más de eso. Entonces, también en algún punto este niño ni adolescente tiene el tiempo de poder, como dicen ustedes, simplemente descansar. Es rascos. Es rascos. Es rascos. Es rascos, es rascos, es rascos, es como buscarse una niñera, no es todo. Pero también, esa es otra cosa, o sea, si bien los niños están en vacaciones, lamentablemente los papitos tienen que también trabajar. Entonces, en algún punto, si yo no tengo las facilidades económicas para tener un espacio en donde mi hijo pueda tal vez tener exactamente alguien que le cuide o lo que sea, tengo que buscar una actividad extra para que mientras yo estoy en mi trabajo, este niño ni adolescente esté seguro o esté tranquilo haciendo una actividad que pueda ser fructífera para su futuro. Y cómo manejar con los niños, inclusive pasa hasta en los grandes, el tema del miedo al cambio. O sea, capaz, yo le digo, mira, te voy a llevar a un vacacional donde vas a tener piscinas y todo eso, los chicos, pero claro, el chico tiene miedo y por miedo al cambio, dice, no, no quiero ir. Y claro, a veces los papás te obligaban y cuando ibas, dices, ay, no, si estaba chévere, ¿no? Y pasa hasta en los grandes, ¿no? A veces a mí me llaman de ya que me vaya a Televisa y digo, no, qué miedo allá, me quedo nomás de aquí en lo que conozco, pero no sé. Y claro, pasa mucho con los chicos. Yo me acuerdo que a mí me obligaron a ir a uno. Lo siento, unirisión. A mí me obligaron a ir a uno, me acuerdo del Banco Central, me acuerdo que en la calle también estuvo. Y yo era, no, no, por miedo, no quería, no quería, cuando fui. Y era el miedo al cambio. Cómo manejarse con los chicos y con los grandes también. Cómo era el de señor solita al que todo el mundo le tenía. Ah, o el acampamento. El aire libre. El aire libre, el de suorita que te hacía subir y la loba a caer y todo. Ah, sacaba mi el aire. Ah, sí, bueno. Claro. Bueno, a ver, todos tenemos un poco un miedo al cambio. Y más aún, tal vez, estos niños, insisto, que han tenido que pasar por la cuarentena a un momento de encierro. Hay muchos estudios que muestran que a ellos se les hace incluso más difícil poder socializar. Entonces, justamente, tal vez, hay diferentes pasos. Igual que cuando se le deja al niño su primer día en clase. ¿Qué hacemos? ¿No vas y le botas y ahí te ves? Bueno, Esteban se fugó, salió corriendo atrás del carro. El primer día. El primer día. Exacto, justamente porque esas cosas son las que nos traen trauma, ¿cierto? Pero si es que yo voy y justamente hablo tal vez con la persona que está a cargo antes, le digo, mira, tal vez a mi hijo se le está haciendo un poco difícil, tal vez unos primeros días para que tenga su experiencia. Le voy y le acompaño. Le muestro el área donde va a estar, le muestro el área donde va a estar, le muestro tal vez los amigos que va a tener, tal vez incluso estoy en un momento, no ahí como sobreprotector, pero tal vez un poquito alejado, pudiendo ver lo que está haciendo, cómo se va sintiendo y viendo si se adapta. Y luego poco a poco, así como el primer día de clases, me voy alejando, me voy alejando y ya simplemente él sabe que en el momento en que yo vea que él o ella están bien, en ese momento me retiro. Me puedo ir dejándoles y yo también con la seguridad de que esté en un buen lugar, que le estoy dejando en un grupo en donde él se va a sentir, él o ella se va a sentir cómodo, cómoda, pero siempre dándole este espacio, ¿no? Tal vez un abrazo si él lo necesita y otros adolescentes que no van a querer el abrazo, no van a querer tal vez ni el acercamiento, pero hay otros que sí. Entonces también ahí va un poco que tanto le conozco a mi hijo, a mi hija, que tanta comunicación he logrado tener con él o con ella y este acompañamiento de este primer momento, porque luego ya habrá si le gusta, ya luego no querrá siquiera que le vayamos dejando, no, quédate allá afuera, por favor. Chao, mamá. Con los papás, anda hasta amigo y paga. Muchísimas gracias, Doc, de verdad, súper importante todos estos consejos que usted nos da desde la parte psicológica, muchas veces como padres queremos actuar de la mejor manera, yo creo que ningún padre dice, no, voy a hacer esto para que mi hijo sufra, obviamente que no, todo lo que hacemos lo hacemos con todo el corazón y con todo el amor, pero la parte psicológica siempre es súper importante, recibir estos comentarios de una persona que ha estudiado para es básico y fundamental, así que esperamos que les hayan servido todos estos consejos de lado, queremos agradecer a la doctora Sofía Espinosa, psicóloga clínica, por haber estado junto a nosotros el día de hoy, Doc, gracias por todos esos consejos que a todos los padres nos sirvieron muchísimo, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más temas importantes de tratar y música aquí en Saboreando la Mañana. Esto es casi como un camparrito vacío.